La Fundación Manos Arrugadas realizó el pasado viernes su acostumbrada cena anual en la que decenas de adultos mayores disfrutan de una noche cargada de entretenimientos y reciben obsequios. Y lo especial es que nos abocamos en servicio para que ellos disfruten en grande y todo con lo recaudado en cena para que otros cenen. La cena de gala benéfica donde empresarios, políticos, artistas, comunicadores, ejecutivos pues se dieron cita para colaborar y hacer esta cena posible. Gianni Paulino, presidenta de la entidad Sin Fines de Lucros, encabezó el evento que benefició a unos 100 longevos y que por segundo año consecutivo tuvo como escenario su residencia ubicada en la calle Isabel la Católica en la zona colonial. Mucho festejo donde promovemos la alegría y donde promovemos la compañía y el abrazo y los regalos. Para el día 22, un sábado 22, estaremos entregando las cajas alimenticias a los que menos pueden. Durante la actividad, beneficiarios de los programas que lleva a cabo Manos Arrugadas agradecieron a la entidad tomarlos en cuenta para la realización de cursos y viajes. Los servicios son muy buenos. Por ejemplo, yo tomé un curso de cómputos auspiciado por la Aérea Universal, muy bueno. Y también me gustan los paseos. Yo no conocía la finca de cacao de la familia Ristec y fue un paseo muy agradable. Para mí ha sido una experiencia bonita porque tenía mucho deseo de aprender lo que es la computadora y todo este tipo de cosas. Es una ventana para el mundo, para las personas mayores, que realmente no nos queremos quedar atrás. Otros expresaron su emoción por los momentos vividos en la fundación. Que no estamos vacíos, que somos productivos y me gusta mucho el cariño, como se trata acá, la disposición que hay para ayudar. Vuelvo y repito que los organizadores de esta actividad han visto que nosotros verdaderamente necesitábamos esta actividad. Un coro de voces infantiles engalanó el escenario con bellas canciones navideñas. El trío Santo Domingo trasladó a los presentes, a épocas de sus años mozos, con la interpretación de canciones como esta. Para Proceso, Carmelo Soriano.